No, van dos semanas, dos semanas. Bueno, fueron unos días con bastante trabajo, reuniones con la plana mayor, con todo el personal policial que integra la jefatura de la unidad regional, acompañándome el subdirector Gabriel Ceballos. Bueno, positivo, muy positivo hasta ahora. ¿Es un cambio grande ser su jefe a ser jefe? Sí, por supuesto, la responsabilidad ahora es mía. Yo tengo un equipo de trabajo, analizamos todos los operativos, todas las circunstancias, se analiza, se llega a un orden operacional y bueno, la decisión siempre la tiene el jefe, ¿no? Bueno, hubo cambio, por ejemplo, en la comisaría de Marcelino Escalada. Sí, efectivamente, ahí el jefe que en ese momento estaba fue trasladado a la unidad regional 1 y bueno, ahí quedó como jefe de la comisaría el inspector Emilio Alberto y como su jefe, este chico Alejandro Mendoza. Bien, ¿puede haber otros cambios en las dependencias policiales? Y se está evaluando, se evalúa, pero hasta ahora las cosas que andan bien las vamos a seguir teniendo. Bueno, y hablando del intenso trabajo, el día viernes hicieron lo que se conoce como un operativo de saturación. Bueno, sí, efectivamente, el viernes a partir de las 18 horas se dio comienzo a un operativo de saturación de alta visibilidad. Es netamente un operativo de prevención en el cual nos acompañó el señor subjefe de, tuvimos la grata sorpresa y la grata compañía, el subjefe de policía de la provincia de Santa Fe, el director general Daniel Filcher. Se convocaron para ese operativo personal de la Guardia Rural de los Pumas, la policía de investigaciones que vinieron con un can, un perro que rastrea narcóticos, la policía vial, las PAC también estuvieron, la policía de acción táctica, y bueno, y todo el personal de la unidad regional 16. ¿Esto se hace en conjunto, digamos, cómo es, cómo se determina? Bueno, primero viene la directiva que manó el subjefe de policía de provincia, se arma una orden operacional, se convoca a las distintas direcciones, y bueno, se arma un operativo, ese fue un operativo con operativos dinámicos y estáticos. Ustedes han podido ver en las esquinas, se chequeaban personas, se chequeaban vehículos, y también estaban los móviles que andaban patrullando, haciendo el mismo trabajo, pero en patrullajes. Bien, ¿qué resultados tuvieron con estos operativos realizados? Mirá, fue un éxito, a nivel personal fue un éxito, quiero aclarar también que trabajó con nosotros personal de la municipalidad, inspectores de tránsito, como hay un convenio que firmó el Ministerio de Seguridad y Justicia con la municipalidad de la ciudad de San Justo, nosotros podemos intervenir en la retención de motos, ¿cuáles son los puntos? Falta de documentación, tarjeta verde, la cédula para conducir, autorización, que no tenga luces, y ciertas circunstancias que hacen que la moto no pueda conducir, no pueda circular. Bueno, en ese operativo, se chequearon motos, se secuestraron seis, la mayoría sin documentación, inclusive una de esas motos, el que estaba conduciendo era la ciudad de Esperanza, no tenía carnet de conducir, no tenía tarjeta verde, no tenía patente, bueno, fue una de las motos que se secuestró. Bien, ¿se van a seguir haciendo este tipo de operativos? Mirá, esos operativos se venían haciendo, no solamente acá en la ciudad de San Justo, sino en todo el departamento, tal vez no tuvo la connotación que estuvo este viernes, porque los recursos humanos fueron muchos mayores, pero nosotros lo seguimos haciendo, lo vamos a seguir intensificando, con el correr de los días, pero bueno, no solamente acá, Joaquín, sino en todo lo que es el departamento de San Justo. Bien, no solamente en San Justo, sino también en las localidades, sobre todo más grandes del departamento. Cristian, recién me habló de los recursos humanos, sabemos, ya lo hemos hablado en varias oportunidades, ¿cómo están con el tema del personal, que me imagino que siempre deben pedir para todo el departamento? Sí, mirá, los recursos humanos que tenemos, son 325 empleados policiales, dentro de los 325, están los que son las fuerzas efectivas, y los que están en tareas diferentes, están en carpetas médicas, o en alguna otra situación. No son los recursos humanos que tendríamos que tener, pero bueno, nosotros optimizamos los refuerzos, los recursos humanos, inclusive te digo, nosotros en la Jefatura de la Unidad Regional, están las dependencias administrativas, y vino una orden del Ministerio de Seguridad y Justicia, donde teníamos que reforzar todo lo que es los trabajos preventivos, con el personal que hace tareas administrativas. Hoy en la calle esa gente está trabajando, estos días hicieron un operativo también en Gobernador Crespo, o sea que optimizamos al máximo los recursos que tenemos, ya sea humanos y logísticos también. Exactamente. Hablamos también porque el viernes, nos vimos prácticamente todo el día, a la mañana también participaron ustedes de la Mesa de Seguridad Rural. Sí, nosotros conformamos esa Mesa desde el inicio, juntamente con Guardia de Rural Los Pumas, el señor Senador, el Intendente, y bueno, contamos con la presencia también del doctor Percelo, del fiscal, y que son unas reuniones muy positivas, donde se llegan a acordar trabajos a futuro, Exactamente. Bueno, hablando de todo, ¿hay alguna preocupación en especial, digamos, sobre el tema de seguridad aquí en la ciudad de San Justo, más allá de decir, bueno, que faltan obviamente, como en toda la provincia, más efectivos policiales? Sí, la preocupación que tenemos, que tiene la gente hoy en día, por ahí, es gente que viene de afuera, dice, mirá, vamos a pasar lo mismo que Santa Fe, que en otras ciudades, San Justo está grande, San Justo se está extendiendo, para todos los cardinales, lo que nosotros siempre le pedimos a la gente, es que cuando vea a alguien, que no le es conocido, no le es familiar, un auto que no es de acá, le pedimos que por favor, llame al 911, ¿qué es lo que dice la gente? No, pero yo no me quiero comprometer, dando mi nombre y apellido, no lo den, no hay ningún problema, llame al 911, de esa información, el operador que va a estar, que está en comando radioeléctrico, va a comisionar el móvil más cercano, que esté a menos distancia del lugar, se va a corroborar, se va a chequear la persona, el vehículo, si está todo en condiciones, si está todo bien, esa persona se le va a agradecer, va a continuar, y si no se puede prevenir un delito, lo mismo pasa, ustedes Joaquín, con los medios de comunicaciones, hoy tenemos los delitos, las estafas telefónicas, hemos bajado delictivas, hemos bajado comunicados, a partir de radio, televisión, bueno, lo seguimos teniendo, lo seguimos teniendo, y las víctimas son, siempre personas mayor de edad, utilizan un engaño, haciéndose pasar por un nieto, por un sobrino, y luego decirle, necesitamos, somos de tal banco, cambio de billete, bueno, el perjuicio económico, que hemos tenido, con hechos anteriores, es mucho para una familia, hemos tenido resultados positivos, se ha procedido, hace muy poco, acá, en el norte de la ciudad, se secuestró un vehículo, se procedió la detención, de un masculino, y una femenina, estaban involucrados, en dos hechos de vida, la estafa, y uno acá, pero bueno, hay que seguir, concientizando a la gente, hay que seguir hablando, con los adultos mayores, que no se dejen engañar, que a veces también es, sobre todo, lo que uno va conociendo, es de adultos mayores, pero también, le puede pasar a cualquiera, no, no, sí, absolutamente, aparte, o sea, más que informar, no se puede hacer, porque eso, los agarran desprevenidos, sí, por eso es, hablar siempre con los, con los abuelos, y todas las estafas, todos los llamados, ténganlo en cuenta, son al teléfono fijo, nunca van a llamar a un celular, siempre llaman al teléfono fijo,